Y América Latina abrazará a Ecuador con un concierto multinacional que se desarrollará en seis ciudades del continente de forma simultánea. El evento será transmitido en vivo y en directo para 300 millones de televidentes del continente y los fondos servirán para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La solidaridad con los damnificados del terremoto cruza las fronteras, por eso Ecuador y el resto de América Latina se preparan para vivir uno de los conciertos más grandes de la región este próximo 28 de agosto. América Latina es un vecindario y es un vecindario que como cualquiera, más allá del mundo individualista en el que podemos estar hoy día, cuando le pasa algo a un vecino y uno se entera y tiene forma de ayudar, normalmente lo hace. El espectáculo simultáneo que tiene fines solidarios se llama Abraza Ecuador y se desarrollará en seis ciudades del continente con una transmisión en vivo y en directo para más de 300 millones de telespectadores. Van a tener la experiencia, probablemente por primera vez, de poder sentir la emoción conectada directamente de lo que está sucediendo en el mismo momento y a la misma hora en otro lugar del continente. Los fondos recaudados en la jornada solidaria continental serán destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas. Las entradas, la forma de acceder a cada uno de los espectáculos son donaciones, donaciones que finalmente tienen tres escalas. Es un momento en donde nos convoca a todos los seres humanos a demostrar que somos hermanos. Por parte mía ya está toda a mi disposición, estoy a disposición de Ecuador. Los escenarios del concierto solidario continental Abraza Ecuador serán Bank United Arena de Miami, Auditorio Nacional de México, Coliseo Volter Paladines Polo de Guayaquil, Movistar Arena en Santiago de Chile, DirecTV Arena en Buenos Aires y La Macarena de Medellín. La organización del concierto multinacional está a cargo de la empresa La Otra City, el Ministerio de Turismo del Ecuador y la Cruz Roja Ecuatoriana. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja en cada país donde se realizarán los conciertos darán seguimiento al proceso de recaudación. Después del 16 de abril, el Ministerio de Turismo, con Fernando Alvarado a la cabeza, ha venido trabajando desde el día cero, buscando y uniendo todos los esfuerzos que sean necesarios en conjunto con diferentes instituciones del Estado. El concierto Abraza Ecuador contará con más de 60 cantantes y personalidades entre todos los países participantes. Para conocer más detalles, sus nombres serán revelados en los próximos días en la página www.abrazaecuador.com. Ubelo no fregamos noticias.